¡Gol! 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 Se ponen en un día, aquí hay un día. ¡Bravo! ¡Ea orea a trofina! ¡Dau isos latio! ¡Dau isos latio! ¡Dau isos latio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Cír ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gana, tío! 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 ¡Gana, tío ¡Gracias! ¡Aye! ¡Viné! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Albi,ни, pon! ¡Albi,EN, pon! ¡Cammigate, se adultenen! ¡Aye, CAO! ¡A first of class, chil –! ¡ premier lapas United! Tío, tío, el dior, vos pás, vos pás, vos pás, vos pás. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 t ¡Daos aquí! ¡Daos aquí! ¡Daos aquí! ¡Gracias! ¡Otegui! ¡Otegui! ¡Otegui ya compreendida! ¡Escary! ¡Escary! Cubre muelo! Cubre muelo! ¡Cantín! Cubre muelo! ¡Escary! ¡Escary! Es peor Estaba deboard en el tío Estaba deboard en el trabajo Estaba deboard en el trabajo ¡Escary! ¡Dimos el sabiduría ¡Escary! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cอน aquí! ¡Bien al afiler del encuentro! Siamo a la Gerdetto, vince este encuentro a todos, Manuel Ramoncia!